que está muy atento siempre en las reuniones, él decía que no sabía cómo hacerlo, empezó a hacer mensajes por Facebook en equipo de trabajo por Merkle Place, pero después ustedes saben que empezaron por la página y no sabía cómo hacer el pago de la página y bueno todo empezó porque Nancy, una amiga que empezó a hacer el negocio que es sorda, ella empezó a hacer el pago por la página gracias a que mi hija pues Angélica ha hecho también el trabajo, que ella también ya se ganó el viaje a París gracias a que en esta pandemia pues vendía mucho producto y pues las personas veían y bueno las personas sordas preguntaban cómo le hace y bueno Angélica les enseñaba, les ayudaba, ellos aprenden rápido y empezaron a entregar producto por internet y ahí hicieron el trabajo muy bien, hoy gracias a que ha sido paciente Cali que está entregando producto, está vendiendo, lo están apoyando su papá, su mamá que lo acompañan a entregar producto, pero a mí me impacta cómo Nancy ha hecho trabajo, ella trabaja a las 12 del día, entra a trabajar, sale a las 8, así que ella está siempre en internet platicando, siempre está mandando su publicidad aquí está, aquí está Nancy hoy, hoy en día, Nancy está haciendo el trabajo y ella entra a trabajar a las 12 del día, pero en la noche, a las 12, a la 1 de la noche, está conectada haciendo el trabajo al principio fue difícil porque me decía, hay algunas palabras que ellos como sordos no los entienden y me decía, oye, cómo es, qué dice, por ejemplo, le decían una palabra, vivo lejos, pero en lugar de decirle lejos decía lejitos, dice, qué dice esa palabra entonces estábamos muy comunicadas, estábamos siempre con mensaje, ella me mandaba toda la copia, la copia de lo que le mandaban, no lo entendía y yo rápido le hacía un mensaje, se lo mandaba y le decía, cópialo, mándalo, respondía, le respondía y le volvía yo a responder, entonces estábamos trabajando así, copiando y pegando ella aprendió rápido, entendió cómo eran y así que seguimos en comunicación, así sea a las 6 de la mañana, porque parece que no duerme Nancy, está siempre, siempre está trabajando en internet y bueno, ella está haciendo su venta diario, hoy vendió un producto de Seitu, ayer vendió dos, la semana pasada también, hoy ya tiene más de 800 puntos más de 800 puntos que lleva haciendo de trabajo y ella trabaja a las 12 del día, ya no está, se esconde, se esconde de las cámaras de su trabajo para que no la vean que está contestando, me manda mensaje y ya me dice qué más digo, así que está trabajando y está platicando en internet y ella ha sido inspiración de Cali, le ha ayudado también y bueno, seguimos trabajando con personas sordas, tenemos un nuevo inscrito en el Istmo que se hizo por la página de OVNI Live no, no lo conozco en persona, pero esa persona está platicando, a ella le gusta platicar, tiene una tienda y me dice, yo quiero inscribirme, quiero entrar y hacemos videollamadas, aquí yo hago una chocolaterapia aquí en el centro de negocios con personas indicadas nuevas y bueno, los modelos son la muestra de las personas cómo estamos haciendo, le muestro esta crema va primero, la segunda, la tercera, le estoy explicando y bueno, una persona nueva allá en la videollamada en el Istmo y aquí nosotros como personas nuevas presenciales, entonces así estamos trabajando estoy yendo a un lugar que se llama Nochistrán de aquí de Oaxaca son personas sordas, dos muchachas jóvenes que a mí me impacta y me han enseñado mucho que es Guadalupe y Adriana, que esas personas no escuchan van a cada tienda, a cada negocio, entran, entran, entran y me dicen, vente vamos yo la sigo y digo, ¿y qué hago? Ellas empiezan a hacer señas y yo tengo que empezar a platicar y explicar lo que a mí me impresiona es que yo voy lunes, cada lunes a apoyarlas y me dicen, vente vamos a las estéticas y se meten ¡Gracias!